Esto no parece muy estable. Sí. Derrumbamiento. Mira, huellas frescas. Habrán venido por aquí. Es un montón de huellas. Vamos con calma. Mierda. ¡Bien! ¿Qué coño ha sido eso? Seguro que es la gente de Nadine. Usan dinamita a la mínima. Hay que ser cretino para usarla aquí dentro. Sí, son bastante cretinos. Oh, oh. ¿Has traído pilas de sobra? Sí, sí. Pero están en el fondo del océano. No pregunto. Mejor que no. ¡Eh, eh! Espera. Así que, ¿es una trampa mortal? Pues, sí. Pero Sam y los otros consiguieron cruzarla. Debemos repetir lo que hicieron. Bueno, no estaría tan mal si no crujiera tanto. Tú no vayas donde no haya huellas. ¿Qué? Estoy un poco preocupado con lo de no saltar los aires. Y nos libramos. Elena, mira. Aquí se acaban las huellas. Habrán pasado y se habrá desplomado tras ellos. ¡Eh! 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 Solo tengo que quitar esto del medio. Sí. Joder. Habrá que buscar otro camino. Aguanta un poquito más. Mierda. ¡Vamos! Maldición. Eh, ¿aún tienes el mechero de Sam? Sí, buena idea. Venga, vamos, vamos, vamos. Está gastado, claro. Fumaba como una chimenea de barco. Tranquilo, he traído cerillas. ¿De verdad? Claro. Vamos allá. Au, lo siento. Un segundo. Anda. Por aquí. Au, mi cabeza. Por aquí. Gracias, menos mal que estabas preparada. De ti me iba a fiar. Vamos a ver cómo seguimos. Qué iluminación romántica, ¿eh? Vaya idea tienes del romanticismo. Ya te digo. Esto tiene buena pinta. ¿Te subo? Sí. Vamos. Vale, vamos allá. Bien. Arriba. Bien. Arriba. Bien. Gracias. Cuida tu cabeza. Sí. No podemos por aquí. Cuidado. ¿Qué demonios es esto? Esto da miedo. Las manos que me robaron. Vaya, en este punto ahí Berini simulaba estar cuerdo. No me gusta este sitio. A mí tampoco. Salgamos de aquí. Sin salida. ¡Uy! ¡Mira! ¡Ey! Eibere se dejó unos patíbulos. Patíbulos. ¿Qué? Se dice patíbulo. ¿Está segura? Mira tú la listilla. Matíbulos. ¿Eso es una momia? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Qué ha sido eso? Trampa. Avery se emperraba en que no pasara nadie. Mira dónde pisas. ¿Yo? Eres tú quien lo ha pisado. Pues, mira dónde piso. ¿Estás bien? De momento va bien. Yo me apartaría un poco. Sí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. Bueno, ya sabemos que provocó la explosión de antes. Sí, no me extraña que tantas partes del pasadizo se derrumbaran. He encontrado un atajo. ¿Cómo sabes que es un atajo? Intentaba ser oprimista. Vale. Dios. Más móviles humanos. Mierda. Más momias que hacen pum. Mierda, papi. ¿Estás bien? Sí, pero ya no podemos ir por ahí. Genial. No explotéis, ¿vale? Tú, ten cuidado. ¡Dios! ¿Qué acabo de decir? ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Mierda! 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 Están por aquí. Prepárate para pelear. Siempre lo estoy. Espera eso. ¿Iba a por mí? No, quieres calmarte. Cálmate tú. No hay rastro de Sam. Lo encontraremos. Elena, al suelo. ¿Tendréis echar esto abajo? No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Que te arrepientas! ¡Gracias! ¡Gracias!